El trabajo que hemos empezado a desarrollar en parte como complemento a la tesis de maestría del estudiante Beatriz Willing y la idea ha sido complementar con tecnología algunos preguntas que quedaron en el aire a partir de la investigación inicial de ella y es un trabajo en el que estamos incorporando video hasta el momento con análisis manual así que esto también es una petición para que se automaticen, yo sigo pidiendo que se automaticen cosas porque como decíamos compañeros, cuando uno trabaja a mano se multiplica por aparentamiento el tiempo, el esfuerzo. Les voy a hablar un poquito más desde el punto de vista biológico evolutivo y las preguntas que surgen y por qué sería muy importante poder automatizar uno de estos procesos para poder tener resultados más inmediatos. Bueno, faga granulífera es una especie de la familia Androbatidae que es una familia muy diversa que se encuentra distribuida en el trópico de Centroamérica hacia Sudamérica y bueno a pesar de que uno en la familia encuentra especies con coloraciones poco llamativas como eso que más arriba, las coloraciones llamativas y brillantes han evolucionado en diferentes linajes, en diferentes grupos dentro de la familia y está muy relacionado con la inclusión en la dieta de presas tóxicas a partir de las cuales estas especies son capaces de secuestrar de caloides y incorporar digamos componentes venenosos en su piel. Entonces eso se ha relacionado mucho la coloración con una función aposemática, ¿verdad? Que esto lo que significa es que coloraciones brillantes son coloraciones de advertencia y son una estrategia muy útil anti depredación en la que una coloración indica a un depredador que bueno que tengo mal sabor o que soy tenenoso y me ahorra un encuentro desagradable, una potencial asesino digamos Para que se den una idea, ese bicho que estaba ahí abajo se ha considerado el animal más tóxico bueno de toxinas de bajo peso molecular más tóxico en la naturaleza y para que se den una idea, las barracotoxinas que tienen estos animales son 2.000 veces más tóxicas que este mundo y bueno, conforme no se muevan hacia Suramérica, se supone que hay especies más venenosas y estas son utilizadas muchas en la Amazonía por eso se llaman ranas de dardo, en la Amazonía por tribus que las frotan en las flechas para... ¿Hoy día usan rifles? Si, ahora ¿Casi? 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 Pero aquí en Costa Rica tenemos 2 especies de género que llaman marco de toxina, aunque no tanta concentración Bueno, ya centrándonos en las especies que teóricamente son aposemáticas y con coloraciones brillantes de advertencia Es muy llamativo ver que dentro de una misma especie también surgen muchísimos morfos, ¿verdad? Hay muchísima variación dentro de la misma especie Esa es la misma especie, Ranitomeya imitator, que es una especie del suroeste peruano Y a lo largo de su distribución en diferentes localidades hay morfos diferentes En este caso se sospecha que eso ha evolucionado a partir de imitaciones, de ahí viene el nombre Que en cada localidad, digamos, esta especie trata de imitar a ranas que hay en este sitio y que son más venenosos, ¿verdad? Entonces, ahí va dirigiendo todos en un montón de morfotipos, ¿verdad? Otro ejemplo muy conocido es en Bocas del Toro, una rana que tenemos aquí, fumillo, el bravado es fumillo En la chiquiá de agua en Bocas del Toro uno puede encontrar una coloración diferente prácticamente en cada isla, ¿verdad? En algunos casos no se ha dado por imitación de colores brillantes, sino que también se dan casos como ahí donde hay pastores, aguacate, cayó agua Son más bien pérdidas de brillo lo que ha ocurrido en estos casos, ¿verdad? Entonces se hipotetiza que ese es irse al otro extremo, ¿verdad? Dejar de ser aposemático para empezar a ser fílpico, para empezar a tener colores que se camuflan en la naturaleza como otra estrategia anti-depredación Lo interesante de trabajar con estas ranas es que adaptativamente es complicado explicar por qué ocurre tanta variación dentro de una misma especie Y por qué hay tantos colores dentro de una misma especie, en algunos casos Para explicar este tipo de cosas, lo que se ha propuesto, digamos, tradicionalmente es que Si pensamos que estos puntitos rojos son ranas muy venenosas, ¿verdad? En las poblaciones se debería mantener constante un color porque eso facilita que los depredadores luego de un par de encuentros Aprendan y no vuelvan a atacar a las ranas, ¿verdad? Es una estrategia bastante eficiente Entonces lo que pasaría en este caso es, se muere, se muere, pero ya luego evitan las fresas, ¿verdad? Lo contrario pasa en especies donde hay muchísima variación a la coloración, ¿verdad? Parece que el aposematismo no implicaría una estrategia realmente eficiente Porque no hay chance de que los depredadores pasen por ese proceso de aprendizaje Porque siempre hay variación en las fresas y no hay una asociación directa entre un color y una toxina, ¿verdad? Por ejemplo Claro, claro ¿Cómo hace el depredador para indicar que es venoso si se murió? Ah bueno, no Esta no matan, digamos, pero saben bien feo O sea, no van a matar al depredador así como que por probarla, ¿verdad? Incluso hay gente aquí, colegas, que han hecho las pruebas y se le han puesto la rana en la lengua y lo que hacen es dormir de la lengua Al igual que el chile picante, son ancaloides, pero no saben picantes Exactamente Sí, bueno, ahí en la animación se muere el bicho, pero era un ejemplo exagerado, magnificado del efecto de la rana Entonces, lo que pasa en la naturaleza es que espacialmente se dividen los morfos, ¿verdad? Y esto está muchas veces controlado por los mismos depredadores Entonces, uno puede ver a lo largo de la distribución, como en el ejemplo que les puse inicialmente Que en diferentes localidades hay colores dominantes y no tienden tanto a mezclarse, ¿verdad? Entonces, eso se mantiene por depredación porque así es eficiente la estrategia Y podemos ver que si por ejemplo hay una población dominantemente roja y otra dominantemente amarilla, brillante Y por migración o por mutación algún animal amarillo se pasa a la población roja Probablemente sea más fácilmente detectable por un depredador Y atacado porque no existe la experiencia del mal sabor, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando ahorita con otro caso similar, ¿verdad? Donde la población, aquellos con poblaciones brillantes, aposemáticas Esta rana o faga granulífera tiene en sus extremos más bien un color muy brillante En el norte y en el sur, no al revés, en el sur muy brillante y en el norte un poco más opaco, ¿verdad? Entonces esos son los extremos de la coloración y la distinción que tiene esta rana que es endémica de Costa Rica Que empieza en el Pacífico Central tirando azul Pero digamos, está ahí empezando como por Barrita y va hasta el Pacífico Sur Y las poblaciones más sureñas son completamente rojas, las más norteñas son completamente verdes Pero evidentemente hay poblaciones intermedias con un clino de coloración Entonces uno puede encontrar colores intermedios ahí en medio, anaranjados y cafés Entonces a partir de estas observaciones surge la idea de que dentro de esta especie debe haber, digamos Una variación de estrategias que va desde el aposematismo hasta la cripsis, ¿verdad? Donde las más rojas probablemente sean más aposemáticas Y las más opacas, oscuras, sean más crípticas, ¿verdad? Y entonces, Beatriz dentro de su tesis lo que quiso fue probar varios parámetros Y varias hipótesis que tenía respecto a eso Y entonces ella lo que propone inicialmente es que, bueno, si uno tiene especies más, individuos más aposemáticos hacia el sur Probablemente van a ser más brillantes que los del norte Van a tener un comportamiento más conspicuo, o lo que hemos llamado matonismo, ¿verdad? Porque confían en su color, es un color de advertencia Y probablemente va a haber más depredación de ranas rojas en las poblaciones verdes Y más depredación de ranas verdes en las poblaciones rojas, ¿verdad? Por lo que decíamos de habituación en el sitio Entonces, varios de los experimentos que se llevaron a cabo Tenían que ver con estas preguntas, ¿verdad? Entonces, inicialmente se caracterizó el brillo a partir de porcentajes de reflectancia Haciendo medidas con espectrómetros Y sí, nos dimos cuenta, ¿verdad? Que las poblaciones de más al sur son más brillantes La línea roja Que las poblaciones de más al norte, que son bastante más opacas, ¿verdad? Entonces, en términos de coloración uno puede ir deduciendo otras cosas Relacionadas, por ejemplo, con el comportamiento Uno esperaría que una rana que confía más en su color sea más activa Y dos medidas, digamos, de esta actividad que se tomaron fueron El porcentaje del tiempo que fue observada cada rana Digamos, cada rana dentro del estudio fue observada un periodo de tiempo Y se calculó el porcentaje de ese tiempo que estuvo vocalizando la rana, ¿verdad? Que es un momento en que se expone la rana mientras se estaba cantando Y también el nivel de esa exposición, ¿verdad? Eso es otro elemento donde podría uno, digamos, interactuar con lo que ustedes hacen, ¿verdad? Porque para hacer esto, lo que se hizo fue, cuando se encontraba un individuo cantando Después de que el individuo hacía la percha, se ponía un modelo exactamente del punto donde estaba Y se tomaban cuatro fotos en ángulos de 90 Y después se analizaban las fotos para ver, digamos, más o menos la exposición que había Y se hacía un cálculo a ojímetro Que tal vez con un programa o con algún algoritmo se pueda cuantificar en una escala, digamos, más precisa, ¿verdad? Para determinar qué tan expuestas eran las perchas donde cantaban los animales, ¿verdad? Entonces, en ambos casos nos dimos cuenta que las verdes, las más opacas, por ejemplo Cantan menos y se exponen menos que las rojas, que las anaranjadas y las rojas O sea, lo que se pensaba del matonismo ocurre, ¿verdad? Que son más matonas, más confiadas las ranas rojas que las verdes Otro punto que se quería evaluar era la depredación, ¿verdad? Qué tan depredadas eran las ranas de acuerdo con su coloración Entonces, en esto se tuvo que hacer un proceso largo de producción de ranos de plasticina de modelos Entonces, se pusieron 3600 ranitas de plasticina De tres colores que eran verde, o sea, los extremos de la coloración verde Robo, plastilina para los que están aquí otros países Y uno café de color intermedio en cuatro sitios a lo largo de la distribución Más o menos así se ve una de las ranitas de plasticina Y con esto la idea era ver, cuantificar cuáles eran más depredadas dependiendo del sitio donde se ponían, ¿verdad? Entonces, el resultado es esa masacre, ¿verdad? Catastrófica Un montón de ranas fueron atacadas Eso nos permitió ver la tasa de ataques o depredación Por color, por sitio Sin embargo, eso quedaba muy en el aire, ¿verdad? Se podía decir, bueno, esta fue atacada, esta no, esta se perdió Pero la pregunta más interesante en nuestra opinión era descubrir al culpable de esos ataques, ¿verdad? Porque hasta ahora en la literatura se ha asumido que son principalmente aves Y aves que buscan frutos o algo así, que ven esos colores y atacan Y incluso se han desacreditado muchos otros potenciales depredadores Entonces, por ese lado queríamos innovar, ¿verdad? Entonces, tomamos mano de que el laboratorio cuenta con cámaras trampa Y entonces empezamos a diseñar un experimento no tan masivo No con 3600 ranas, sino con 780, que igual son un montón Y que eran suficientes para grabar con 30 cámaras trampa Y lo que hicimos fue programar las cámaras Para que tomaran vidas de 10 segundos cada minuto Y que además se activaran por sensibilidad cuando pasaba algún depredador Pero eso funcionó solo para los depredadores grandes, ¿verdad? Estas cámaras se pusieron en 4 lugares Que fueron una quebrada, un bosque maduro, una plantación de maderables y un bananal Y bueno, aquí es donde ustedes pueden quedar como aires Cuando vemos que hay 4400 horas de grabación y 264 mil videos por analizar Entonces, esa es la parte donde ustedes podrían involucrarse, ¿verdad? Y bueno, saquen cálculos de cuántos guías hay de información Hay algo que vos preguntaste antes, o dijiste Y yo lo dije, si podríamos estar grabando constantemente Pero todo fue una estrategia para que duraran las baterías y alcanzara la pareja de memoria Y eso fue lo que se midió, que daba posibilidad de procesamiento sin tener que estar encima de las cámaras Bueno, ese fue el diseño experimental, ¿verdad? El muestreo y algunos resultados preliminares 29 de los modelos fueron atacados por depredadores, claramente Algunos otros más se perdieron Los 3 colores frente a cada cámara habían los 3 colores Estaba el menú completo servido Entonces, esa era la idea, ¿verdad? Y a partir de los videos que se han generado En un futuro podrían hacerse estudios de cognición del depredador Y de discriminación, digamos, y llegar mucho más lejos, ¿verdad? Pero ahorita estoy cual Dependiendo de cual depredador Dependiendo de cual depredador Porque encontramos... Ahora... Ahorita llegamos ahí Entonces, encontramos 29 ataques de depredadores Algunos ranas se perdieron Que bueno, probablemente son ataques de depredadores Pero no podemos asegurarlo de que no haya sido una gota o un aguacero Que se llevó la rana donde estaba puesta De esos ataques que sí pudimos grabar Ah bueno, más o menos la mitad no se pudieron grabar Y ahí es donde necesitamos mejorar con lo que hablábamos Tal vez de mejorar los sensores de activación de las cámaras, ¿verdad? Porque hay ranas mordidas o con cicatrices Y todavía hay un video que uno diga Ah, fue aquí, ¿verdad? Eso no se grabó De los ataques que sí se grabaron Nos dimos cuenta que las lagartijas y los cangrejos No fueron capaces de activar las cámaras, ¿verdad? Puede ser por movimientos lentos, por temperatura, por tamaño Pero en fin, la cámara no se activó Y en otros siete casos Una meiba, que es un género de lagartijos un poquito más grande Y pájaros, que son más grandes y calientes Sí activaron las cámaras Además de quedar grabados en los diez segundos por minuto que se grababan Entonces había doble chance de pescar un crimen, digamos ahí Si, en los diez segundos por minuto o que se activara Entonces, bueno, aquí hay un par de videos Este es un... Aquí están las ramas Aquí hay una, dos y bueno, la otra creo que no se ve por la claridad Pero ahorita van a ver en la siguiente grabación Que ya esta rana no está aquí, está en el pico del pájaro ¿Se lo llevó? Le hizo tiro, sí, ese le hizo tiro Ese es uno de los depredadores De los varios que... Dimos cuenta que... Que estaban presentes Y este es otro Esto es un lagartijo, un basilisco Aquí está la cabeza, esto se va a mover Aquí hay una rana Aquí está todo el cuerpo del basilisco Y esa es la borra, ¿vieron? Entonces, bueno, este es el nivel de complicación que tienen estos videos Y de retos Y de retos Es una lagartija, no una colega Como el... El señor de los amigos No, el señor de los amigos ¿Si la ven ahí? Si Entonces, bueno, lo que yo les preguntaba antes a los muchachos de video Es que lo bonito sería tener como un área alrededor de cada una de las ranas Y en el momento en que... En que se mueve O sea cual sea la razón Le diga a uno Ok, pero hice este video Y no hay el video Y ver si hay un depredador presente O se puede bien Y todo otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno La ventaja de usar esas cámaras a este punto manual y tortuosamente Es que estos videos están muy importantes para caracterizar las marcas, ¿verdad? Ya tenemos una relación entre el tipo de cicatriz y el culpable Y eso nos ha permitido dividir estos gráficos de esas barras en depredadores Antes era una barra de un solo color, pero ahora podemos decir, por ejemplo Las barras de... La sección en colores corresponde a aves La sección blanca corresponde a cangrejos Y la sección gris corresponde a... A lagartijas que atacaron a las ranas Entonces, a partir de los videos podemos identificar Los ataques de los... Del experimento masivo de 3600 ranas Y darnos cuenta que, por ejemplo Las aves en las poblaciones rojas Atacan mucho más a las verdes que a las rojas locales Y al revés Las poblaciones verdes atacan mucho más a las rojas que a las verdes Que a las verdes que son la coloración local, ¿verdad? Después, otros avances Bueno, ese principalmente La caracterización de las cicatrices Tenemos evidencia puntual de especies de depredadores Pasamos de decir Probablemente son los pájaros que atacan a las ranas A decir, ok Son los pájaros y tenemos al bobo Tenemos a tal otro, a tal otro Por otro lado, se descubrieron depredadores que previamente fueron ignorados Y hasta menospreciados en la literatura Nos dimos cuenta que a los cangrejos les gustan las ranas Y hay lagartillas también atacando ranas Y estos videos que ya están grabados, ¿verdad? Y están ahí almacenados Abre la posibilidad de un montón de estudios como les decía antes Por ejemplo, explorando las características de los depredadores como eso La capacidad de discriminar coladores Ver si depredadores que tienen un rango de tolerancia mayor a la toxina Son los más, los que atacan más frecuentemente Ver también el aprendizaje Por ejemplo, aquí uno ve que Dije, estos ratos que son un cangrejo Le tiran casi que parejo a todo, ¿verdad? Probablemente no distinguen colores No aprenden No sea un cangrejo Yo no le pediría mucho, ¿verdad? Y, bueno, esos son algunos avances Y pendientes Mejorar la activación de las cámaras con sensores, ¿verdad? Para tener más eventos Que uno pueda analizar Automatizar la adquisición de movimiento en los videos Que ya veía aquí en el bucino Y se pueden realizar muchísimos experimentos de comportamiento Enfocándolos en el depredador Y no tanto en la presa, ¿verdad? Sino entender Cómo son los procesos de cognición y aprendizaje en depredadores Por ejemplo, hay un montón de videos Que la cámara se activa porque llega un mamíferos Pequeños o medianos Ven la rana La olfatean Y se van Entonces ahí es Un proceso como más complejo, ¿verdad? Que les facilita a ellos porque están combinando Dos sentidos, ¿verdad? El visual y el olfativo De aquí se puede sacar un montón de cosas Y si tienen preguntas Y si tienen preguntas Los hicieron en media... ¿Vos no viste los videos? Y me interesaba que los vieran Pero tengo que comerlos Sí, tengo que comerlos Sí, tengo que comerlos Sí, tengo que comerlos No, no, yo no No, perdón Sí, los de ahora Sí, sí Ah, los de ahora sí Ah, sí Pero es que él salió Digamos, ¿eh? Este es un pájaro Pero aquí está la rana Sí, sí, sí Entonces lo que yo decía es como No sé si ustedes pueden hacer alrededor de esto Como en las áreas de interés Y detectar cuando hay un cambio en eso ¿Ves? De ahí no está la rana Ya tiene un pico Porque pasaron los 10 segundos Sí Esa cámara se activó Porque llegó el bicho Grabó 10 segundos y paró Y después se activó Por los 10 segundos normales De la activación por minuto Y bueno, este otro es Bueno, pero hay videos Que incluso Viéndonos uno desde cuesta Aquí está Esto es uno de la cartilla Aquí está la cabeza Y aquí hay una rana Que va a voltear con la cabeza Ahí Entonces Nosotros digamos Lo que se utilizó aquí fue Ver las ranas heridas O desplazadas Y tratar de decir Ok, en esta cámara revisemos Entonces hay varias cámaras Donde no pasó nada en teoría Que no se han revisado Pero pueden haber un montón de encuentros Donde el depredador descartó el ataque, ¿verdad? ¿La cámara se mueve o no? No Totalmente Está más rana Pues entonces Si es sencillo Si se pone una rana Es sencillo Detectar cuando la rana lo varía Sí Nunca En lo que se ha visto Nunca has visto una culera ¿Verdad? No Pues yo no puedo creer Que una culera sea tan bruta De pegarle un martisco A algo que huele A la comida Y que no está caliente Y que no está caliente Tampoco Claro que no está caliente Claro que no está caliente Claro que no está caliente Sí, 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 sí ¿Está viendo el color? ¿Ese con el insecto del sensor Que tiene la culera? Sí, la culera es por olfato Así ven Pero cuando sacan la lengua Ahí les saborean Bueno Olfatean todo Pero con la lengua Sí Porque eso lo llevan A un órgano Nasal Ok Por eso es más ofensivo Sí Pero usted tiene mucho problema El tema del metismo Ahí digamos Ah, sí El fondo Y el objeto ahí es Es súper complicado Porque No hay forma de ver Como estas cámaras Que usted dice Ah, estoy viendo ahí Está enfocado Sí, sino es amarrar la La cámara Al árbol Y luego calcular Poner las ramas En el Digamos En el Campo visual Porque Estas cámaras Y van metidas En una Caja de seguridad Y todo El lugar Donde se coloque Es fundamental Es decir Porque yo podría Colocar las en un árbol Que para Para el procesamiento Me convenga Es cierto Por ejemplo En la última que me enseñaste Hay demasiado orden Ajá Incluso Hay que ponerle cuidado Para después ver Sí Te apuesto que en la primera También hay mucho orden Lo que pasa es que Fue una toma sin luz Y entonces Es general Ah, lo que me refiero Es que Es fundamental La colocación Si es importante Porque uno lo que trata De hacer es Emular los sitios Que usan las ramas De verdad Y Perdón ¿El tipo de toma Que es invisible Se puede ver en otro espectro O en otro espectro O en otro espectro Para distinguirte Bueno Bueno Yo quisiera preguntarle a ustedes Si una vez que se ha tomado eso Después a veces Un procesamiento para Porque ahora compraron Otras 30 cámaras Con otro tipo de O sea Para poder aprovechar El equipo que hay No sé si podrán poner filtro 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 Esa misma cámara Digamos un filtro externo De manera que pueda cambiar Si ¿Quieres hablar sobre los videos Que ya están? Si Pero eso Pero eso es lo mismo Tu marcas una región Y analizas todos los videos Automáticamente Si ocurre algo en esa región Lo puedes detectar Y etiquetarte ¿Dónde? Si Lo que sí que habría que hacer A mano es Definir la región Por video Pero eso lo hace Para el primer frame No más Por el primer video Marcas las horas de interés Y ahí está Pisa el resto Que analizas los 15 días Durante el tiempo Que se la rata Más eso es Sobre el ratón Tu marcas tiki 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 Cuatro puntos Si aquí Round around around No Tienes la rana en medio Ah ok Marcas la región de interés Marcas con ratón Los cuatro puntos Y él te analiza eso No más Ok Entonces coge el video Marcas los cuatro puntos Y ya te busca Diga Yo creo que las tomas bien Toman información que no nos interesa Lo que le interesa es lo que le pasa Lo que le interesa es lo que le pasa Es que por lo que le damos que Más imagen física es que Más imagen de casi todo el ambiente Si Si Es por eso Porque es muy difícil Poner la cámara Y luego Y luego calcular El campo visual Verdad De la distancia Si Si Tampoco No es como el de lobo No es como el de lobo Verdad No Que uno va a poner el tripode Y uno Selecciona No No Es una cámara Pegada en un árbol Y uno se vaya Y se queda Y uno no está viendo Cómo quedó O sea Casi siempre cruzamos los dedos Y que hayan quedado Las tres randas enfocadas Verdad Porque es bien difícil Y tampoco Queremos poner las randas demasiado juntas Porque Por error Puede atacar Al O sea No puede estar evaluando La discriminación Que tiene el bicho O sea